Acá San Valdo tenemos encuesta y una pregunta más bien para el público, ¿no? Pregunta para el público, ¿qué le preguntarías al mejor amigo de Lady Di si lo tuvieras al frente? Te leemos en intrusos la lleva. Yo le hubiese preguntado si Diana se iba a mega o no. Pues esa no es la Diana. No, otra Diana, otra Diana, completa, perfecto, gracias. Súbete al proyecto, San Valdo. ¿Qué le preguntarías a Dios en vez del amigo le preguntaría a Dios? ¿Qué le preguntarías a Dios si lo tuviera al frente? Ah, ¿hasta qué edad voy a vivir? También es bueno el punto que toca la Ale, si no es un detective privado, no es alguien. Era un amigo que, como bien nos dijo Roberto, en un excelente análisis, era un amigo de una parte de la vida de Lady Di. Un grupo de amigos. Era de un grupo, no conocía por completo. Fueron muchos años y obviamente tenía más conocimiento que nosotros, pero no era como el Pepe Grillo que estaba ahí con ella todo el tiempo. Pero qué fuerte eso que también señalaban. Vamos al público, ella empezó a responder, Natita. Vamos con Natalia, que dice lo siguiente, dice... ¿Si cree que fue la reina que planeó la muerte de Lady Di por su supuesto embarazo? No, pero la media... Pone Natalia sobre la mesa. Bueno, y está viendo un poco de la vida de Roberto, que también es muy interesante, todos los ritos que él tiene con respecto también a su tiempo junto a la realeza. Y dice uno de sus escritos que él siempre, todos los días, toma té o café en las tazas que le regaló Lady Di. Tiene unas tazas de té con un escudo real y dice que a las 5 de la tarde en punto, él toma té y hace cerrito especial con las tazitas de Lady. ¿Cómo de cuidar las tazas para que no se las laven y se las piquen? Porque imagínate que le llegan a romper la taza. La tienes tanto agua. El valor sentimental de esas tazas. Yo no la usaría nunca. Yo la remataría nunca. Yo la remataría nunca. Ale, ¿a ti qué se te ocurre? Ah, más mensajes. Vamos a revisar. O sea, yo jamás se me habría ocurrido preguntarle lo que le preguntó a la amiga. Aquí le preguntan otra cosa. Dice, el primer amante que era el jefe de seguridad que tenía en Palacio, lo echaron y al poco tiempo murió en un accidente. Es verdad, pero mira, las preguntas que la gente está haciendo no tienen mucho que ver con una persona que es amigo de Lady Di. Con todo respeto, como que yo a un amigo de una persona le preguntaría más por la personalidad que nosotros no conocemos de esa persona. Pero no por estos mitos que no lo incluyen a él. Era Roberto, el invitado, no el tío Emilio. Claro, porque ese tipo de cosas están en los documentales, te puedes documentar. Doctor File estaba para eso. Doctor File estaba para eso, exactamente. Como otro, es otro, es otra cosa, ¿cachai? Pero igual no se entiende. Porque es como que, ¿tú crees que la reina lo mató? Si él dice que sí o que no, no le importa nada. Es un amigo que tiene una impresión, nomás. Pero importa la opinión, porque a lo mejor si él es un amigo cercano, importa la opinión que él tenga frente a temas que son polémicos, como por ejemplo el de la reina, de su embarazo, de su accidente. Si era su mejor amigo. ¿Era su mejor amigo? Bueno, pero era su amigo. Era su amigo, nomás. Era su amigo. Era, pero era un cercano. Pero era un amigo de un grupo que frecuentemente iba a la casa de Diana, pero tampoco conocía todo el entorno de Diana, y él mismo lo dijo. Diana no hacía que entre sus amigos se conocieran. Es que hay mucho misterio en torno a todo lo que involucra en la realiza, entonces obviamente uno quiere saber esas cosas. Sí, pero no sé si él, la persona para responder era él, ¿cachá eso? Roberto y Diana de Gales fueron muy amigos, ¿no es cierto, Roberto, que vino a primer plan? Claro. Quienes no van a ser, parecen muy buenos amigos de ahora en adelante, va a ser Viñuela, compadre, ¿sabes? ¿Por qué? Sí, ¿sabes por qué? No. Porque a Viñuela le ganó a Marte. Por una risa, por una risa. Por una risa, por una carcajada en la sintonía este sábado. Lugares que hablan y Morandé con compañía se trenzaron en la batalla del rating y el ganador fue Morandé con compañía. Oye, la guerra más alegre fue la que se dio justamente el sábado, guerra de risa, donde Morandé con compañía lideró, no solamente le gana a Lugares que Hablan, sino que lidera en el primer lugar de los 10 programas más vistos con 15,4 puntos. Y en segundo lugar, todo esto en su horario completo, y en segundo lugar quedan Lugares que Hablan con 14,1. Yo revisé la sintonía desde el primero de julio hasta este sábado, todos los sábados, y desde el primero de julio hasta ahora es segunda vez que Morandé le gana a Lugares que Hablan. La vez anterior había sido el 15 de julio, donde le ganó por súper poquito, donde quedó con 14,9 Morandé y 14,6 Lugares que Hablan. Oye, pero... De hecho, en esa ocasión hablaban de que Lugares que Hablan tenía una falla en el sonido, por eso la gente se cambió, pero Morandé le ganó por muy, muy poquito en esa ocasión. Ahora fue por un poco más de un punto. Claro, o sea, tampoco digamos que lo dobló, que le pasó... Fueron tres décimas esa ocasión, ahora fue un poco más de un punto. ¿Qué te pasa a ti, Clau, con eso? ¿Se requerirá ya una renovación un poquito en Morandé? No, a mí me encanta, yo no tenía duda que a Viñola le iba a ir bien en sintonía, porque como te dije anteriormente, las veces que él ha estado, que hace mucho tiempo atrás, en Morandé siempre le ha ido bien. A la gente le gusta el José en ese formato de programa. Pero también tiene que ver, creo yo, que la gente se está cansando un poco de las repeticiones en el bienvenido del programa de Pancho Saavedra. Y creo que eso a la larga lo está perjudicando. Eso es. O sea, poquito a poquito se ha ido aumentando. Ya primero era el capítulo del día sábado, que se repetía el día lunes. Ya después era el capítulo del capítulo del capítulo. Y cada vez que le estaba haciendo un poco mal al bienvenido, dale, tiremos Pancho, 10 minutos, 15, 20 y lo que panche, lo que Pancho aguanta. Lo que panche, lo que panche. ¡Pon a Pancho se lo pide! Una cosa breve para complementar lo de Claudia, y es molesto. ¿De arriba? No, es molesta la repetición. Hoy lo estaba viendo, van a comerciales con el programa, vuelven con la mitad del programa que ya habíamos visto. Sí, también. Entonces es molesto de verdad lo que hacen. Claro, es algo muy usual en la televisión que agotan el producto. O sea, ya, programa de canto, todos con programa de canto. Programa de cocina, todos con programa de cocina. O sea, se hace así habitualmente en la televisión. Y con respecto a este reemplazo de Viñuela, yo siento que Kike Morandé es el único animador que está contento de que lo reemplacen y suban al rating. Porque como es el dueño del fondo, sinceramente, yo creo que él no tiene tanto ego televisivo. A él le da lo mismo. Claro, él está feliz porque en el fondo sí, su negocio funciona, está todo bien. Oye, Roberto, ¿por qué Viñuela volvió ganando? ¿Por qué Viñuela está distinto? Pero, ¿por qué está todo funcionando en su vida? ¿Qué pasó con los astros? Yo creo que lo está pasando bien. Yo creo que está disfrutando este como nuevo aire que le está dando la televisión. Lo está pasando bien. Qué mejor que en el canal donde él partió, donde él brilló. Entonces yo creo que está contento. Ahora yo no sé si el enemigo o el no tan amigo de Viñuela va a ser Pancho Sabera. Yo creo que va a ser más caro el dance. Creo yo. Yo lo dije la semana pasada. Yo creo que él con este viaje no solamente perdió lo que hablábamos, esta como arremetida de Joaquín, sino que también los reemplazos porque José Miguel Viñuela lo hizo bien y el elenco se veía muy cómodo. Sí, el día viernes Viñuela al principio partió medio indeciso, para acá, para allá, para acá, para allá. Se quedó con un par de cositas, pero después se soltó y de verdad que lo pasó espectacular. Es que debe ser algo... Bueno, vamos al tuit. Ale, ¿me lo lees, por favor? Claro. Pero Paola Gallegos dice, primer fin de semana que no quise ver Morandé con compañía. Sentí la risa de Viñuela y cambié de canal. Es desesperante esa risa. Y acá la repetimos, la repetimos. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Y ella no lo vio, pero más gente vio Morandé con compañía. Y perdón, el elenco partía José sí, otro no. ¿Para quién era el palo? Era Viñuela con compañía, pero era parte del juego también. Pero yo creo que qué cosa más buena es volver a estar vigente, él tuvo un tiempo fuera de la pantalla, y volver con tanta confianza. Yo creo que tiene que ver con que él se cayó. Cuando uno se cae, llega hasta el final y sale otra vez, es una lección de humildad gigante. Y al parecer aquí habría una lección de humildad que él supo aceptar. Capitalizar. Y capitalizar, ha capitalizado bien. Pero más que capitalizar, yo diría que él la supo aceptar. Si la vida te está dando una lección, tómala, tómala, internalízala, y trabájalo, digamos, para mejorar eso, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pasó con Viñuela. Es cierto, y también acá hay algo claro. O sea, estas pruebas a Osvaldo que se le están dando, ya sea reemplazar al Lucho por ese mes y tanto, que él estuvo enfermo de todo esto de su tumor en la garganta. Ahora, Quique, él está ocupando estas oportunidades, esta herramienta de verse al aire, y le pone todo el pino al mundo. Yo creo que en busca de una oportunidad concreta. Hay varias cosas que nosotros que trabajamos en televisión olvidamos. Y somos bien poco agradecidos. Trabajar en televisión es súper rico. Es una bendición prácticamente. Hablar de lo que uno quiere, pasarlo. Y no solo lo pasamos bien acá. Es un trabajo privilegiado. Pero cuando un trabajo como este, privilegiado, se transforma en un estrés diario. En el caso de Viñuela, cuando se fue a TVN, fue un estrés constante estar trabajando ahí por los resultados. No lo pasáis bien. Y le tira el palo a TVN. Y yo creo, claro. Y ahí yo creo que ahí viene ese momento donde ya te estás estresando por una pega que en el comienzo era un sueño para ti. Era un disfrute. A lo mejor el problema es tocar el techo en la vida, llegar a trabajar en televisión. Entonces me parece que él toca techo en la vida, se cambia de canal, le va pésimo, y viene esta lección de humildad tremenda para él. Yo creo que le ha cambiado completamente. Yo lo conocí en la época mecano, y lo conozco en la época de ahora, y es un Viñuela completamente distinto. Un Viñuela que está disfrutando paso a paso, día a día, lo que está haciendo. ¡Qué bien! Me encanta que la gente tenga la posibilidad de renacer y de crecer en su trabajo que tanto ama, porque él de verdad que es un tremendo comunicador. Michael Roldán, vamos a las redes. Vamos, porque nos están escribiendo nuestros amigos. Alejandra Carrasco dice, ganó porque la gente asocia diversión con Viñuela, y eso juega a su favor. Mira, le es súper buena tu visión, porque efectivamente uno se acuerda a Viñuela y al tiro, maocina, danza del vampiro, qué sé yo, baila, en la alegría. Y lo comentaban, de hecho, las personas del elenco de Morandés con compañía, que él llegaba a revitalizar, a dar un aire nuevo. No porque el aire de Quique Morandés estuviera ya agotado, estuviera fome, sino que siempre era entretenido cuando llega otra persona con una energía que yo siento y concuerdo con Osvaldo. El José, hoy, con la madurez que tiene, estoy seguro que le agradece mucho a Televisión Nacional de Chile, porque lo que vivió en ese canal, ya sea por la situación canal, ya sea porque él estaba desesperado, porque no encajó bien con los equipos, porque a lo mejor el ego se lo comió en algún minuto, me parece que eso hace que hoy día el José sea tan querido y que esté actuando de la forma que está actuando. Ahora, ojo, son dos capítulos que está el José, ya no es que vaya a derrotar y sea 100% superior a Quique Morandés. Pero partió con humildad. Partió con humildad. ¿La verdad es que dijo qué? Y lo dijo también en varios temas. Yo siempre he dicho mis respetos para el José y para el Quique, pero tampoco hay que ser un súper animador para estar en Morandés. Pero Mike, que no solo le preguntamos. Revisemos más redes sociales porque el público quiere hablar hoy día. Está muy, 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 muy interesante todo este debate. Angélica Zapata dice, hola, la verdad yo veo Morandés con compañía porque me gusta, no por Viñuela, me carga. Bueno, que también Morandés con compañía tiene un público estable. Hace muchísimos años que hay gente que sigue Morandés, independiente de los cambios en cuanto al contenido, de la sensualidad, al tema del humor. Hay gente que apoya siempre a Morandés con compañía. Pero aparte yo siento que Viñuela es un gran comunicador, versátil, entretenido. Estoy de acuerdo con el tuit que nos ponía la penúltima amiga que decía que es diversión. O sea, uno ve a Viñuela y se mata de la risa inmediatamente. Tiene sentido el humor, tiene contenido. Porque es una persona que la puede ver en la mañana o en la noche. A una persona no le pase también. Pero por supuesto. No todos somos moneditas. Todos somos moneditas de oro, no le puede gustar a todo el mundo. Y qué bueno no gustarle a todo el mundo. Claro. Y que lo manifieste con respeto. No, Angélica, de hecho te lo agradezco porque tú manifiestas un gusto en particular y lo haces con respeto. Esa es la manera de hacerlo incluso a través de las redes sociales aunque puedas ponerte un huevito y decir las cosas con respeto y franqueza. Estamos. Estoy contigo, Nati, todo el rato. El día viernes conversamos con Viñuela. Él tuvo la deferencia de hablar con nuestro equipo. ¿Cómo veía en ese instante él lo que iba a ser este reemplazo? Escuchemos. ¿Tú crees que le va a ganar a Bancho Saber este sábado? No. Pero lo vamos a pasar muy bien. No, me da lo mismo el rating. Pero por lo menos el programa está entretenido así que eso es lo que nos importa. ¡Mira! Oye, tenía una mala impresión de lo que iban a ser sus resultados y la vida se encargó de 3 años. Pero también hay que pensar en el contexto. Acuérdense que el sábado... Estaba lloviendo. No, el sábado no lloró. El sábado salió el sol, por suerte. El jueves. El jueves estaba lloviendo. Ah, el jueves estaba lloviendo, claro. Lo que pasa es que lo que iba es que también hay que pensar en el contexto. Era un fin de semana largo para muchas personas donde seguramente estaban buscando más diversión, más entretención. Hay que pensar en eso también. O sea, saludos a toda la gente que está descansando. Oye, en Twitter hay otra versión, hay otra teoría de por qué no vieron lugares que hablan. Vamos a revisarlo. Y dice lo siguiente, Carito Bustamante, gracias Carito, dice, ¿para qué voy a ver hasta tan tarde a Sabedia si lo repiten toda la semana a diferentes horarios? Lo que decía la Claudia, ¿no, Michael? Lo que decía la Claudia, tiene que ver, yo no sé si el producto se está agotando. A mí me parece que lugares que hablan es un tremendo programa, todos coincidimos en eso. Y distintos horarios van a distintos públicos. Yo no sé si el público que ve el sábado en la noche lugares que hablan es el mismo que se repite el plato el lunes en la mañana, en Bienvenidos, el martes en la mañana, el miércoles, el jueves, el viernes, así toda la semana. Todo el mismo público. A mí me parece que son distintos públicos. Yo no sé si hablamos de un agotamiento, a mí me parece que tiene que ver con la novedad. Y ojo, también tiene que ver con una estructura de Morandé con compañía de los días asados que cambió. ¿Se acuerdan que yo les comentaba el viernes que ellos ahora hacen el gran restaurante Morandé con compañía que no es ya, Kike Morandé presentando? Ahora viene Beloni, ahora viene la Belémora, no sé, ahora es todo, el programa es un gran skit donde entran y salen todo el rato y todos están participando de este gran restaurante y eso les está dando buen resultado. Yo de hecho estaba revisando desde el primero de julio y la sintonía del Morandé de a poquito ha ido subiendo algunos días ha quedado tercero y qué sé yo pero se ha notado un cambio en torno a ese gran restaurante. Pasó de moda lo revistiría. Siento que la estructura del programa del día sábado es muy buena. Estamos hablando de un Morandé con compañía también chiquillos que lleva 17 años al aire. Entonces es tremendamente complejo mantenerse en el primer lugar. Un programa que además no le han quitado sintonía. Lugares que hablan tiene el gran logro de atraer, de prender. O trajo más gente del cable a la televisión abierta. Eso no deja de ser Roberto relevante lo que señala Michael. O sea, el saber leer la competencia, hacer un cambio en la línea editorial, poner otra propuesta al aire. Al final el más ganador son ustedes. Y también lo que dice la novedad porque finalmente el ver animando a Quique Morandé es muy distinto al ver animando al José. ¿En qué sentido? En que claramente cuando está el Quique como que el elenco trata de sacar como el lado, sacar al Quique de su lado conservador. Ese es como el juego que hace el elenco. Yo creo que con el José se siente en parte de ellos. Es lo mismo que decían los animadores, ojalá, perdón, los humoristas en el Festival de Viña, ojalá haya más Viñuelas en el escenario porque me provoca también satisfacción y siento que estoy haciendo bien las cosas. Yo creo que eso también le gusta al elenco porque de verdad se ría por todo. Ya era una cuestión impresionante. Viñuela, cómo te iba aprendiendo y yo lo vi un rato y te reía y pues te reía y lo estabas pasando bien entonces en el fondo te despejaste. Entonces yo creo que por ahí también va. Una pregunta ya que tú hiciste el comentario hablaste de que Karol es el reemplazante natural. ¿Tú sabes algo? Que me parece que Karol no es el reemplazante... No, pero Karol fue el que hizo los reemplazos cuando... Entonces por eso yo no sé si cuando parte el programa el día viernes que llevan en andas a Viñuela el elenco gritaba José sí, otro no. No sé si lo decían por Morandé o le tiraban un palito a Karol el Daz. Por eso yo decía ¿A quién iba ese palo? Sí, bueno, a mí me parece que no es el reemplazante natural. Digamos, tiene que ser... Viñuela es un reemplazante. Él tiene experiencia. Tiene que ser una persona que... Lo que eres. Lo que eres mucho en el elenco. Porque se nota que Viñuela junto a este elenco con el que trabajó ya en otras ocasiones lo estaba pasando muy bien. Quien no lo estaba pasando muy bien sino que todo lo contrario lo estaba pasando muy mal es Carla Jara la destacada amiga de la televisión a quien conocemos por supuesto a esta actriz quien estaba en estudios en la Universidad Michael Roldán que al parecer desde marzo de este año había comenzado sus estudios universitarios y no lo estaba pasando bien. Y yo me pregunto ¿Por qué? Oye, sí, pues empezó su estudio de veterinaria justamente y hoy día sale portada de las últimas noticias estamos viendo la imagen dice Carla Jara dejó la universidad lo estaba pasando mal ¿Y por qué lo estaba pasando mal? No por lo que uno se podría imaginar de que a lo mejor la universidad la estaba sobrepasando y le estaba yendo mal en las notas de que tal vez sus amigos la molestaban al contrario y habla de que logró un grupo de amigos de estudios tenía buenas notas en uno de los ramos que era más complejo lo habla todo con las últimas noticias sino que lo estaba pasando mal porque se estaba angustiando al no tener todo el tiempo que ella quería para disfrutar con su hijo dice que un día evaluó y dijo a ver ¿qué es lo que mi corazón quiere hacer en este momento? ¿quiere estar encerrada estudiando mientras escucho como Marianito me llama mamá mamá ven a estar conmigo o quiero efectivamente estar con él? y Francisco le apoyó por lo tanto se retiró por eso porque extrañaba mucho esas instancias en conjunto con Mariano lo que habla en las últimas reflexiones de esta joven de 32 años que complementa Nati querida con un texto a través de su cuenta de Instagram así es que publicó hace tres horas dice lo siguiente quizás muchos criticarán la portada entre paréntesis yo no soy quien elige donde va la noticia solo la pongo para decir que las prioridades cambian que amo ser mamá y dedicarme a mi hijo que a veces no todos los sueños se pueden cumplir pero lo importante es buscar la felicidad ya mis 32 años mi felicidad es mi hijo y mi marido además yo estudié teatro a los 20 años y de eso vivo haciendo teatro que también me llena el alma pero siempre cuando uno termina algo nace otra cosa mejor y por eso nació dice mi petbook.cl para seguir aprendiendo de mascotas y animales para poder ayudar con un granito de arena en esta sociedad que a veces no sabe tratar a los animales eso es lo que publica hace muy poquito nuestra querida Carla Jara que cuenta en la portada y se dejó la universidad lo estaba pasando mal y de hecho me encontré hace poco con Carla Jara en maquillaje cuando fuimos a un programa cada día mejor de don Alfredo de la Madrid los domingos me encontré con ella nos tomamos en el maquillaje y me hablo justamente de esto mismo que se había retirado de la universidad porque estaba pasando un momento difícil porque sufría cuando tenía que dejar a su hijo porque no era compatible yo me imagino quizás a ustedes también le ha pasado porque a mis amigas que tienen hijos también me cuentan cuando tienen que terminar el post natal que les da una pena tremenda tener que dejar a sus guaguas o incluso cuando las tienen que ir a dejar al jardín lloran entonces me imagino que ustedes también pueden sentir esa emoción es cierto pasa pero acá también hay que analizar otros factores Ale que ella está trabajando en un CV está dedicada a la casa a la familia a su niño a su pequeño Mariano y también entrar a estudiar o sea son tres frentes que a veces es muy difícil poder complementarlos a lo mejor uno no tiene como en quien apoyarse un familiar oye decía que tenía la ayuda de Cami que Caminsky se quedaba con el niño las veces cuando ella tenía que salir que no había estado en eso pero es ella ella la que nos estaba pasando mal yo creo que ahí nadie puede juzgar si tú lo estás pasando mal haciendo algo y tienes la posibilidad de renunciar que no es la posibilidad que tiene todo el mundo si ella tiene esa suerte de poder hacerlo porque tiene otras pegas ella estudió teatro también está en el teatro de hecho ahora entonces si ella tiene esa posibilidad de poder hacer eso y renunciar a esto que ya a lo mejor ni siquiera era su sueño a lo mejor se dio cuenta que no era lo que ella quería hacer no quería ser doctora de animales a lo mejor quería dedicarse a rescatar animales a hacer otras cosas que van a seguir llenando ese espacio suyo yo creo que tiene todo el derecho a renunciar jamás se me ocurriría criticar a alguien porque renuncia a algo que la está haciendo pasar mal yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de renunciar a algo a pesar de que deje de ganar algún dinero a pesar de un montón de cosas si te duele la guata ir y hacerlo ojalá que todos pudiésemos decir no quiero más esto y también hay una señal Osvaldo que ella se indicaba hoy día en el diario de las últimas noticias que su pequeño hijo como cuando ella tenía que estudiar y cerrar la puerta como va a poder concentrarse para una prueba golpeaba, golpeaba luego ella la abría le agarraba los cuadernos se los rayaba o sea Marianito de alguna manera trataba de manifestar esa rabia interior que sentía de que algo le había quitado a su madre asumo que sí, obvio para los hijos es súper importante más allá de cualquier otra cosa el tiempo que uno le dedica a ellos yo estoy súper claro con eso yo defino esta noticia como suerte que suerte tiene que alguien la pueda apoyar porque estoy seguro que muchas mujeres tienen que estudiar tienen que escuchar a su hijo y hablar porque la mamá se va todo el tiempo lo tienen que hacer igual no hay opción alguna entonces me parece que lo que vive Carlejara ahora es una suerte de poder tener el apoyo digamos de una persona que le pueda dar ese sustento probablemente que ella no pueda cumplir este sueño o llevar a no cumplirlo me parece que está bien es bonito porque a quien me ponga a pensar yo este fin de semana estuve, viajo todos los fines de semana me encantaría estar con mi hijo me encantaría a lo mejor poder más tiempo dedicarlo ir a buscarlo al colegio ir a dejarlo y hay cosas que no se pueden hacer en la vida nomás y así es y así es de drástico así de sencillo es y bueno uno tiene que vivir las penas nomás que bueno por Carlejara estoy alegre por ella que le haya pasado eso y estoy muy triste por la gente que no lo puede hacer toda la razón un análisis interesante que es la realidad de casi todo nuestro país chiquillos vamos a cambiar de tema radicalmente porque la semana pasada se hizo una encuesta en la televisión un análisis de quienes eran los conductores o rostros más manito de guagua los más amarretes quienes lideraban ese ranking había alguno de aquí no, no había nadie aquí Martín Cárcamo dijo que lo dejaron como el peor de todos y se rajó con su equipo lo habrá hecho por canje café para todos café para todos analicemos luego conversamos Roberto tú no, tengo nada que reivindicarme yo esto es una limpieza de imagen esto es una limpieza de imagen por una cosa que yo tenía nada que ver por un ataque mediático que recibí desde que en el matinal muy buenos días hicieran un ranking de los animadores de la TV más amarretes se ha generado toda una batalla entre ellos para demostrar que no son tan manito de guagua el primero en actuar fue el propio conductor del matinal de TVN Cristian Sánchez quien invitó a su equipo a comer pizza esta no es una competencia uno no puede demostrar el cariño solamente en virtud del tamaño o el valor de las cosas que uno entrega está bien está perfecto lo felicito te vayas a poner con algo más quizá o no por supuesto pero seguramente ustedes no lo van a saber no Cristian no es nada de cagado de verdad yo ya lo conozco harto y no no lo encuentro amarrete para nada oye Martín lo llevó a todo uno en tela a comer a todos los compañeros del bienvenido que te parece bien yo creo que es parte de que uno cuando trabaja con un equipo tiene que salir juntos hacer carrete rajarse también creo que es parte de la convivencia pero quien ocupó el primer lugar fue Martín Cárcamo quien el viernes demostró lo contrario al llevar al equipo del bienvenidos a comer al lujoso hotel Hilton donde por supuesto estuvimos presente esa fue una encuesta muy trucha la que hicieron porque votaban ellos mismos entonces y me dio mucha risa porque empezaron a llegar whatsapp de mucha gente cuando después lo recogieron en algunos medios entonces tiene una presión muy fuerte no solamente de mi equipo sino la gente que trabaja conmigo de forma personal de mis amigos del colegio de mi familia ¿quedaste en deuda con todo el mundo? no, todo el mundo cobrándome y pidiendo cosas desorbitantes entonces hablamos aquí con los amigos del restaurante y aquí de Hilton y con Tomás y ya veníamos igual creando algo para hacer así que y vamos a almorzar todo el equipo poco fueron los animadores que se salvaron de ser llamados Manito de Guagua y José Miguel Viñuela estuvo presente entre los primeros lugares no sé no tengo idea yo creo que cada uno sabe cómo es con su gente con con la vida con eso estaba Martín también no sé si tú conoces a Martín también también siempre la ha molestado por lo mismo no sé chiquilla yo la verdad es que no opino hoy día de las demás personas trato de vivir la vida lo más tranquilo y alejado las polémicas el tío conductor y actual animador del Festival de Viña del Mar Rafael Aranea también fue señalado como tacaño pero una persona que comparte día a día con él y además lo acompaña durante todo el Festival de Viña dice que no es así Rafa es tacaño ¿no? no para nada 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 de hecho muy generoso no solamente con los compañeros del equipo sino en su vida en general en el matinal de TVN estuvieron por más de una hora hablando de los animadores más tacaños y los más generosos Macarena Tondró panelista del matinal era la encargada de la sección por lo que fuimos donde ella para que nos contara qué le parece que luego de sus dichos los animadores quisieran salir de ese lugar no es parte de un juego yo no sé obviamente tenemos que jugar un poquito más es un poco lo que uno escucha de repente los compañeros no sé si Martín será apretado se enojó yo sé que se molestó por la broma pero es parte de él y Cristian sí se rajó con las pizzas pero no solo con eso porque cuando lo molestamos el próximo viernes va a ser una comida para todo el equipo completo también o sea hay que molestarlo más seguido yo no empezaron a molestar todos los miércoles para que el viernes haga el carrete yo creo que todos los canales diéramos el vlog para que todos los animadores se rajen todos los viernes al parecer son varios los animadores amarretes de nuestra televisión y ustedes en la casa han tenido algún jefe manito de guagua creen que la invitación de Martín fue en buena onda con su equipo o lo hizo para limpiar su nombre ya el twitter está quedando y quieren saberlo todo con el hashtag de hoy intrusos la lleva y dice yo vi en un supermercado de viña que Martín que Martín le pagó la cuenta a su puñado su puñadito le dijo yo pago ah que buena buena pero llevaba solo el pan como un amigo que me dice oye Wagner hagamos un asadito yo pues le digo yo que llevo tráete la carne me dice no pero era rara la encuesta porque efectivamente hablaban como de de Rafa Araneda tacaño Martín Carca pero Rafa no es tacaño y yo no tengo antecedentes de que Martín sea tacaño efectivamente al contrario él al aire y fuera del aire ha regalado televisor ha regalado viaje a su equipo un poco repitiendo la fórmula que en su momento plasmó también Felipe Camilo haga Lucho Jara contaba una anécdota el otro día de lo tacaño que era Viñuela y de cómo le dobló el gallito a lo tacaño porque Viñuela sí que tiene eternamente el mito de que es muy embarrado de que no invita a su equipo y todo el tema pero a propósito de eso María Luisa Godoy dijo que no era tacaño simplemente que Viñuela no 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 pero se lo que dijo como dijo que su familia no era una familia mucho dinero como que él era súper reservado austero pero que en el fondo no se ve que ahorró ahorró imagínate 800 euros su hija tenía cualquiera yo quiero hacerle una pregunta al Roberto oye tenemos una encuesta flacante la revisamos y después le hacen la pregunta ¿quién es para ti el animador más amarrete de la TV? vota con intrusos la lleva y la encuesta dice Martín Cárcamo un 38% Rafa Araneda un 13% Cristian Sánchez un 5% y José Miguel Viñuela un 44% hay una cantidad de votos pero por ahora está encabezando esta encuesta el señor José Miguel Viñuela ese dicho cría fama y échate a dormir o sea la fama lo está manteniendo ahí en la última posición pero yo quiero por eso quiero preguntarle a Roberto porque sé que tus fuentes por ahí te han informado algo tú viste que Martín lo tomó algo personal Martín dice este equipo me quiere perjudicar ¿tú crees que hay algo ahí que hubo una manito que crañó esta encuesta como para directamente lo que pasa pegarle un palito a Martín lo que pasa que ese día estaban haciendo este ranking y por ejemplo le preguntaban a Cristian ¿y a quién le regaló el Rafa Aranea? dice oye Rafa Aranea a Diana le regaló una cartera espectacular bien por el cumpleaños claro por el cumpleaños ¿qué le regaló Martín por ejemplo? ay que son caros es que Martín le regaló una cuestión que todavía no sé si es para la mesa como que ahí partió el chiste y pusieron como un mueble como que supuestamente lo vendían en el canal de al lado María Luis Agodoy ahora fue todo yo creo que la gente también es mucho del mito por ejemplo yo también soy muy alegre cuando llegué acá yo pagué el piso lo pagué bien también oye perdóname la única que hice una fiesta fui yo la única de este equipo pero perdón yo hice una fiesta con el puente de mi casa sí pero con cajes míos pero tú no has pagado nunca pero 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 para 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 el piso para a mí Claudia tampoco lo ha pagado a mí invitaban a la sala a mí invitaban a la sala y después me dijeron te puedes sacar una foto con este producto yo me lo saqué y la pagada de piso porque uno llegaba y te echantaban al lado de un de un de un antografía una verdadera pagada de piso y la que hizo fue por Javier una verdadera pagada de piso perdóname que te lo diga tú no has pagado ni un tío la que hizo claudita bueno y una pagada de piso la claudia usted no fue usted no fue no cuando yo haga mi pagada de piso los voy a llevar a todos de viaje eso no pero claudia vamos a quedar todos sin contrato ahí se la dejo oye yo yo osvaldo tampoco ha pagado mira ven por favor yo voy a pagar el piso y lo voy a hacer ahora voy a meter la mano al bolsillo no lo voy a hacer a ver aunque ustedes lo voy a hacer así que oye aquí tengo alcanzamos sí o no no yo te voy a decir a alguien osvaldo es tan apretado tan apretado que le hubiera abrió su billete y tenía billete de 500 pesos apretado apretado oye pero en todo caso en el caso de Martín Cárcamo era chacota o sea él se lo tomó por lo menos a la chacota no se podía tomar grave si le están diciendo que apretado no es tan terrible tampoco no es un pecado pero se lo tomó a la chacota y dijo pero igual esta encuesta votaron ellos mismos o sea no es injusto es medio extraño y lo que decía Cristian Sánchez me dio risa porque decía como no entiendo todavía el regalo o sea como que todavía no podía entender para qué servía el regalo pero era era un reitero y bueno pero Felipe pero Felipe sí que era arranjado teclao ¿te acuerdas de los carretes que hacía Felipe en su casa allá en Chicureo él regalaba motos autos viajes ¿sabes quién dijeron que era muy también así? que Pati Maldonado también era así que una vez me he invitado a su equipo a almorzar a su casa pero así con todo pero bacán cuando eso nace nace para llegar a mi casa o sea hablamos de gente cagada Felipe llega a la delantera por no la decir a él perdón pero ¿Felipe? con cariño Felipe pero el productor que tenemos es aquí es aquí el productor sácalo sácalo por favor sácalo sácalo no no tranquilo o quieres que espérame por favor espérame o quieres que cuente lo que me hacías hacer en Viña del Mar ¿Qué le hacía hacer en Viña? lo están invistiendo en pantalla ya se habla mal del productor oye ¿que no no es la verdad? ¿puedo hacer la pregunta? no 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 ¿que quiero hacer la pregunta? fuera 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 en la cámara ¿qué va Michael? traemos un café ser honesto porque es verdad le voy a contar lo que nos hacía en Viña era la verdad porque los más antiguos del panel acá son tú y Michael entonces me pregunta primero aclarar que lo de la Nati es verdad porque se rajó con todo y era un chiste un chiste mío porque de verdad se rajó muy bien y nos aprendieron súper bien en su casa hay que decirlo es verdad pero Michael alguna vez se ha rajado ¿no? te lo pregunto ¿se ha rajado alguna vez? yo llevo 5 años en este programa Michael nunca se ha rajado nunca nunca no yo también oye o sea a estos fiestas en su casa así pero vendía que vendía la entrada que le regalaba no porque no pregunto porque el mantivo por eso que los viernes se pone con una mesita con todo el caigo pero mira uno cuando rasgado se para esta mesa y lo empezamos a pelar uno cuando rasgado la gente te la manita yo por ejemplo me busé con un asado con los latrados ¿no? ¿cómo estamos chiquillos? ¿sí o no? me dispean me dispean perdona que acá la única que se pone con asado para el 18 soy yo yo el jueves el jueves aviso voy a hacer un asado Roberto tú siempre hablas de que vas a apagar el piso imagíname desnudo siempre quise decir esa estupidez siempre decís que vas a apagar el piso y nunca lo pagas eres un chanta y la Jenny déjame decir que yo soy el más antiguo del programa de los que estamos ahora y la Jenny muy se fue a enchular cuando llegó a trabajar a intrusos pero no a apagar el piso es que me tuve que gastar los tres palitos que tenía para quedar por ende todos los que están en pantalla ahora todos deben el piso Osvaldo debes el piso Claudia debe el piso Roberto menos la Nati la Nati es la más linda la Nati se rajó y se rajó muy bien yo el jueves voy a hacer un asado pero para los de atrás de cámara populista populista me dice que la señora de Juan Pando lo deja así que vamos a ver Pando lo deja y ahí vamos a hacer el asado Felipe Cornejo puedo volver no te dejan Juanito venir a carretear conmigo se escucha muy bien tu voz allá puedo volver Felipe Cornejo se te escucha bien Michael ahí arriba se te escucha mejor que acá que vuelva porque yo de acá puedo contar más cositas puedo contar lo que Felipe me hacía hacer tipo una de la mañana en Vía del Mar por ejemplo o puedo contar la oración en que Felipe Cornejo fue a fumarse un cigarro al balcón tipo 12 de la noche y me están retando ok gracias Michael no puedo seguir de luz y de la vida o puedo contar por ejemplo para donde se toman los taxis Javier Puente también acá porque uno puede contar cosas a cabo es verdad que hay una dirección que se repite toda la semana de la mañana ya, ya, ya ya perdón oye Michael que es sin ti la vida se me va con Felipe Cornejo te hacía trabajar en la profesión mante igual mundo no, no no le diga eso no es verdad porque lo hacía gratis porque dijo que tipo una en la mañana lo hacía trabajar oye fuimos a hacer un estudio de mercado seguir esos que se hacen oye pero te cuento algo yo le puedo contar uno porque hablando de jefes si eran amarretes ustedes saben que el Quique Morandé no tiene nada de amarretes en serio se rajó contigo si él se raja con tu ojo pero de verdad regalaba viajes al extranjero regalaba viajes Quique si es muy generoso era del estilo de nuestro es perdón del estilo de de Camilo Haga pero hay un animador que una vez fuimos con el Quiquín y un grupo ya y bajó a comprar una bebida buena onda pero compró una bebida no y el Quique le dice pero si somos 12 personas como va y compra una bebida que lo diga que lo diga que lo diga que lo diga y se le dio la mano en el bolsillo y le dijo toma anda así se tiene que comportar una persona y que hizo el endorfo no no fue el informe ya quien fue quien fue el peta peta ese apretado entero en serio no podía sacar la cuestión oye pero te juro fue el único que yo vi hace un caso real donde va y compra solo su bebida el Quiquín le pasó así que te va apretada devuélvete compra acá todo el equipo oye a tanto ha llegado el fenómeno de Lucho Jara que puta lo vemos todos los días ahí radiante en la mañana que ustedes me van a creer que hasta sus propios compañeros ahora lo parodian no si si tenemos un informe porque de verdad que esta cosa está avanzando porque será en honor será una humorada que es lo que habrá detrás de todo esto o es definitivamente una burla todo esto o reírse humorada yo creo que Lucho o sea si yo fuese Lucho Jara si yo hoy estuviese en la piel de Luis Alberto Jara Cantillana yo estaría chocha es que no porque te digo que sí porque tanta cosa que hablan de uno es que lo que dice ese ruchito lindo precioso es porque te están mirando pero es que depende con la intención también pues Jenny porque si te están agarrando para el chuleteo todo el rato en redes sociales me parece que ahí ya es distinto todo aparece a lo mejor por tus chistes por tus propios logros pero aquí Lucho Jara no aparece por sus propios logros aparece porque lo molestan por el chaleco porque aparece vestido en Isla de Pascua porque aparece en una selfie entonces es una burla y si es una constante igual en algún momento te va a perjudicar porque la gente no te va a tomar en serio mientras hablen de ti es señal Sancho de que vamos cabalgando yo creo que en la televisión un medio en donde es tan pequeño somos tan pocos que te destaquen por todo tipo de situaciones tenemos cosas que nos recuerden inmediatamente a él puede ser sus poses en pantalla también podemos ser no sé tan cerca de tus besos uno empieza al tiro y sabes el gesto que hace Lucho eso inmediatamente cuál es el gesto que hace Lucho Jara entonces tiene sellos que son característicos que tienen que ver con qué protagonista de la televisión entonces lo conocemos mucho además que está regio 10 de la mañana le pedí una look ahí en la tele lo vi como contento dinámico y muy lindo yo lo amo lloro por Lucho Jara y todo pero no sé por qué no me baja el vidrio cuando van los chiquillos es un llamado de atención de parte mía no, no está contestando no, po Luchito ¿qué pasa? por favor dame un mensaje cada uno a Lucho Jara Claudia Schmidt sí, yo te amo Luchito tú lo sabes lloro por ti pero ¿qué está pasando Luis? el doctor te dijo que solo hablaras en el programa ¿por qué no nos bajas el vidrio a Michael Roldán? es que yo creo que no es menor 5 horas y media 5 horas y media que se tiran de programa entonces probablemente se quiera cuidar las cuerdas vocales si nos hablan no nos hablan no me quito pero que lo diga yo necesito escucharlo pero es que también a mí me encanta cuando nos hablan o a lo mejor Lucho también se siente en un escenario en el cual no se quiere exponer a preguntas que puedan llegar a ser incómodas y yo siento que el reemplazo de José Miguel Viñuela sigue siendo un fantasma a lo mejor no para Lucho pero para los medios sigue siendo un tema entonces ¿para qué te voy a exponer a eso? yo en esta pasada se la perdono siento que son distintas las imitaciones una cosa es lo que hace efectivamente José Miguel Viñuela que lo imita de frentón en este comercial donde hace como que canta y baila lo de Cristian Sánchez es un leseo o sea coincidieron con un chaleco el mismo color y ahí lo empieza a molestar ¿cierto? y el tema de las redes sociales Osvaldo decía no sabemos de las redes sociales por sus logros sabemos por qué lo molestan a mí me parece que Lucho Jara llegó a un punto en el que ser Lucho Jara ya es un logro por sí por sí solo su nombre él que se pare ya es un logro por sí solo entonces los memes todas las bromitas hasta hace un tiempo se las toma en buena onda no creo que tenga por qué ser Ristintoro yo recuerdo cuando hacían esos memes de Lucho como películas ¿se acuerdan? que lo hablaste con él que lo llamamos a que envío lo llamamos en celular él me dijo me encanta lo paso bien claro pero eso fue antes de Copío de Oro sí fue antes de Copío de Oro es que a ver eso es el problema cuando tú te das cuenta de que el público está sobrecargado con tu imagen y que al fin y al cabo tú eres una burla más que algo más ahí te perjudica un poco porque no sé cuál giro que era dar ahora que era dar Lucho Jara pero darle un enfoque un poco más serio a su vida o a su participación en televisión y con esto me parece que no lo ayuda nada exactamente estoy contigo creo que el que está ganando ahí terreno nuestro querido amigo el José Viñuela pura simpatía pura alegría rating para acá para allá todo le está llegando en buena hora a él y Lucho no nos baja al vidrio está con problemas a la voz y todo eso no pues si él es un encanto de persona muy por el contrario mucho más quiero escucharlo quiero quiero esa tenerlo más cerca mucho exacto pero pero no siempre tiene que hablar pero te digo algo sabes que después de uno que si uno revisa en retrospectiva el tema del copihue de oro y el abucheo creo que el análisis que hicimos todos los que trabajamos haciendo espectáculos y farándula fue que fue injusto o sea a pesar de que se le quiso hacer esa emboscada de hacerle las pifias pegarlo junto Álvaro Sangüesa fue una cosa injusta los periodistas lo dijimos entonces no creo que él haya perdido obviamente que le afecta porque él es una figura que además tiene un renombre en la música en los escenarios en la televisión como ninguno otro creo yo o sea el único que es comparable con Lucho Jara de que haya hecho las cosas con tanto éxito en todos los escenarios pero creo que él no perdió sí pero es que sé lo que pasa y que yo creo que eso ya fue y claramente fue algo un hecho aislado tanto que le gusta y muy injusto a la autoridad un hecho aislado totalmente porque finalmente tampoco se vio reflejado ni en la carrera de Lucho Jara ni en el rating del Batinal ni en muchas otras cosas más que tú podías decir ah la gente se saturó de Lucho Jara pero yo voy a lo que va Osvaldo tú crees que ahora la gente se está riendo de Lucho Jara y no con Lucho Jara y antes se reía con Lucho Jara y no Lucho Jara nunca se han reído con Lucho Jara siempre se han reído de Lucho Jara y ahí tú crees que no es que te lo estoy cuestionando pero ahora tú crees que ya dijo como ya para el la ya llegó un minuto ya no lo podéis controlar no pero tú crees que él por dentro dijo ya para el la sabes que hasta acá no puede controlarlo él no puede decir ya para el la con las redes no 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 pero en su interior en su interior como que ahora tú crees que a él le molesta esto yo creo que ya le está molestando le está perjudicando obviamente pero por eso tú lo sientes por este fenómeno que estamos analizando ahora que otros colegas de la televisión matinal como Viñuela o Cristian le estén imitando como que lo ven que un par le haga una talla no porque el par que le haga una talla por ejemplo de Cristian Sánchez fue porque Víctor Aranda le dijo que tenía el chaleco de Lucho Jara y se puso la pose obvio pero me refiero a que una persona que juega con su ego constantemente aburre porque es una persona un yoísta habla siempre de él llega José Miguel Viñuela y derriba todo esto porque es un tipo que se entrega a bailar a jugar entonces obviamente que le perjudica al lado de Lucho Jara la imagen de Lucho Jara en redes sociales es suma distinta a mi me pasa Osvaldo con respecto a lo que tú dices que cuando yo veo estas memes páginas que sacó Lucho Jara yo me mato de la risa entonces cuando veo a Lucho Jara en la pantalla también me da risa y él hace un matinal que es mucho entretención o sea es misceláneo pero tiene contenido entretención entonces yo creo que refuerza ese humor que produce es mucha entretención el matinal pero también ojo hay mucha información y también seriedad dentro de un matinal pero tengo una pregunta una pregunta que es muy atingente ¿cómo tomarías tú por ejemplo Roberto Bancovila que te imitaran en otro canal a la misma hora si lo hiciera ponte tú Marcelo no nada pues parte bien nomás porque no te voy a enojar o sea si te imitan es porque estás diciendo bien las cosas como cuando Kramer te imitaba pero Kramer lo mira hasta en el cine hasta en el cine está bien pero es que mira es que empecé a hacer un poco de memoria y de repente lo que hizo falta no es tan loco tú te acordás Claudita para el festival que Lucho Jara fue jurado y se acuerdan que Ero Ramosotti lo hizo cantar en italiano y se equivocó se equivocó yo estaba haciendo para el matinal estaba haciendo estaba en el back entonces yo no podía ver lo que pasaba en el escenario y me dijeron ojo Lucho Jara no puedo cantar en italiano y yo se lo fui a tirar como talla pero Lucho Jara le molestó le molestó bastante y Lucho Jara siempre ha sido así con todos entonces le dije después hablé con él y dije pucha Lucho ¿qué pasó? en verdad yo te lo pregunté porque me dijeron tú que sé que acá nosotros no podemos pero el festival lo estamos viendo en una tele de uno por uno con suerte y ahí me dijo no sé que ya estoy hasta acá entonces quizás ahí lo que hago Pardo puede ser ahí lo estás molestando o le estás preguntando algo que tiene que ver con algo que profesionalmente él no logró hacer entonces obviamente que le va a doler y le va a molestar pero ojo una evaluación profesional no digo que sea falta respeto pero digo que es una evaluación profesional y entiendo que se moleste porque además tiene que haber salido ¿pero quién sabe hablar italiano? o sea si llega Romanzotti al ser estado pero se entiende que se enoja distinto a si alguien se pone con el brazo yo siento que las imitaciones tienen que ver con el contexto yo estoy hablando yo estoy hablando de los ms y esas faltas de respeto Lucho yo creo que en esa ocasión Roberto Puntual claro era un tema muy sensible el idioma recordemos que él vivió el episodio está perfecto sí pues pero inglés italiano pobre Luchito pero es un tipo que siempre ha tenido humor o que ha salido jugando entonces quizás porque Sopaldo llega un minuto está bien a todos nos da lo mismo que nos molesten un rato pero ya si di todo el rato el que lo está parqueando es un rinuto que uno dice ya vos compadre yo tengo la buena onda tengo la buena discusión me río me río del mismo pero ya llega pero no son los costos no son los costos perdone que me ponga más papista que el papa pero no son los costos de estar en la primera línea en cada una de las áreas que te desenvuelve o sea el año pasado Lucho Jara le faltó tocar no sé por debajo de la tierra pero también destaca lo bueno que es Chile el matinal de él era el más visto o sea son los costos y lo tienen que tener ustedes claro en la casa también cuando uno llega a la primera posición en algo uno tiene que saber que te pagan muy bien por estar en ese lugar pero también que vas a tener que pagar ciertas cosas pero no solamente eso sino que también es parte de la fauna nacional pero por último también destaca lo positivo que él tiene últimamente no se ha destacado lo positivo de Lucho Jara porque las redes sociales le dan manteca a ese tipo de situaciones yo siento que sí y yo siento que independiente si le molesta o no ustedes saben que en televisión si tú admites que algo te molesta van a ir ahí 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 entonces claramente con las imitaciones de Kramer entonces me encantó aunque no le guste porque si dice que le molestó algo probablemente van a hostigarlo desde ese punto y me encanta que se moleste entre los animadores de los matinales y todo ese juego porque antes como que hacían que los otros canales no existieran así como no ¿quiénes son los de tren? y se juntaban solamente para la teletón y en esta oportunidad vemos que se juegan entre ellos como también pasó con Cristian Sánchez y Martín Carca hay situaciones hay situaciones y situaciones que molestan en la pantalla chica por ejemplo que te bromeen te parodien puede ser que para uno sea divertido pero que te queten el saludo que te nieguen una fotografía que es lo que hizo Lucho Ñeco con una compañera de canal no es una situación muy agradable por la cual estar en la palestra Lucho Ñeco se niega a tomarse fotografías con los hijos de sus compañeros de trabajo ¿por qué hace eso? ¿qué hay detrás de esta situación? una personalidad hermética que no quiere mezclarse con el resto tenemos un informe y luego seguimos analizando específicamente a que a Óscar Garcés en el funeral de su abuelita ¿no? es de su abuela le pidieron un saludo para la alianza ¿qué te pasa Osvaldo cuando de repente las cosas están así desequilibradas y la gente no entiende que hay momentos y momentos hay momentos y momentos y ese es el problema porque a ver Pim Montenegas hace un tiempo atrás también le había hablado sobre las fotografías o estos saludos que le piden enviar cuando ella andaba con sus hijos y el miedo de ella era cuando tenía que mandar un saludo y andaba con sus hijos dejarlos solos o perder la atención de ellos y cualquier cosa le podría ocurrir me parece que lo que le pasa a Óscar Garcés también es tremendo es un momento tremendamente delicado el fallecimiento de un ser cercano y que alguien te pide un saludo de alianza en ese momento o sea si hablamos de que Luis Ñeco tiene falta de tino esta persona tenía el doble pero es que después de lo que relató la Nati yo creo que no hay nada que lo supere o sea y que alguien te pida un saludo a Real Ambulance llorando llorando claro pero en todo caso no era Lucinito verdad ya no bueno tenemos el mensaje de Óscar Garcés oficial que publicó que dice lo siguiente que eso sea diferente a mi padre Luis Patricio Garcés barra como hoy por la mañana me lo hizo saber una coterránea llamada María Eugenia Paúndez dice lamentable dice y en serio espero que esta señorita no conociese la situación familiar por la que estábamos pasando los míos porque si para usted es normal o medianamente normal pedir saludos para alianza en medio del funeral de mi abuela para mí no jamás lo será para mí está primero el respeto y el amor a los míos me juzgaste me atacaste y encima me culpas del sufrimiento de un bebé de tres añitos dice más cobarde aún tu texto que tengo que ver yo con eso dice y créeme que no le llegó ni a los talones a mi padre jamás me preocupo al parecer a ti sí porque tengo muy claro que como mi viejo solo hay uno es bastante más largo el texto y vamos a seguir comentando pero tienes algo que decirnos Jenny oye acá hay una cosa que se conjuga con lo que señalábamos de Nante con el que además de no dar el gesto de la fotografía que ya fue pedida en un lugar no al lugar después viene la funa ¿no? sí a ver varias situaciones con respecto a este texto de Oscar Garcés primero la persona que le pide este video que la menciona con nombre y apellido era ex alumna del papá por eso Oscar mete al papá acá porque cuando él se niega a dar este saludo ella le empieza a criticar y dice ay no llegas ni a los talones a tu papá tu papá que entrega tantos valores cuando yo fui su alumna y qué sé yo no te compara eres una mala persona y todo el tema a mí no me queda tan claro y no sé Nati si tú lo tenés claro si esta petición fue efectivamente cara a cara en el funeral o fue a través de las redes sociales porque cuando él dice me imagino que tú no sabes por lo que estamos pasando como familia me imagino que no fue entonces ahí en el mismo lugar claramente porque si fue en el mismo lugar ella podría haber llegado a entender si ve básicamente el acto de enterrar a una persona que es imposible no entenderlo entonces a lo mejor fue en otro lado no ahí mismo pero el contexto que Oscar efectivamente no se sintiera de ánimo de grabar un video si mucha gente puede decir oye si apretar play no más pero de repente de verdad no estoy con el ánimo máximo era alguien tan cercano tan querido tengo ganas de decir algo aprietas rec para grabar gracias ayer aprietas rec para grabar rec rec recuérdense en cámara no te lo pierdas júntale era otro canal otros años otra vida oye yo lo que quiero decir es otra cosa es que acá como perdemos el tiempo en situaciones que a veces no lo ameritan Oscar Gasset en vez de estar dedicado a apañar a su familia a su padre por la pérdida de su abuelita se dedica a contestar a través de las redes sociales a esta señorita que le saca algo en cara ¿por qué perdemos nuestra energía en situaciones que no valen la pena? ¿por qué él le contesta a una persona NN que no es parte de su vida y se afecta por algo que no tendría que ser? yo de repente me quedo reflexionando de eso yo creo que no era NN para él yo creo que claramente por algo él veía el mensaje tendría alguna conexión con otras personas que le llega esto este comentario de la persona que era alumna de su papá y ahí es diferente aunque considero como tú que es un desgaste de energía no creo yo también o sea hay que ser atinado en esta vida y saber cuándo uno puede acercarse a una persona para pedirle un autógrafo o una fotografía hay momentos como los que detalló Nati como el de Oscar que no son momentos acorde para pedir algo así con su cartóncito con su cartóncito de cuarto medio ¡Bravo! ¡Bravo Angie! ¡Bravo Angie! Angie la hizo Michael Roldán después de que la criticaron la mucharon y ella dijo ¿sabes qué más? chau con todo voy a terminar mi enseñanza media por mí oye y lo hizo hace poquito de hecho me parece que es marzo justamente cuando ella recibe este cartón de que ya saca finalmente el cuarto medio recordemos que ella había dejado la televisión en los estudios en pro de la televisión en un momento quiso volver a estudiar pero justo le salió este negocio esta negociación con pelotón y ella se dedicó a evento tras evento que le da muy bien la televisión ahora más tranquila más alejada de los medios dice yo voy a sacar mi cuarto medio y lo saca con buena nota como sobre un 5 además me encanta encuentro que es notable que ella vaya proponiéndose sus metitas y las vaya cumpliendo Nati creo que habla muy bien de ella claro y hay tiempo para todo porque el fondo ella asumió un desafío profesional que pudo obviamente me imagino ahorrar algo era un trabajo por el cual ella también dejó en algún minuto esto entonces ya lo retomo y lo termino y me parece estupendo y también es una buena señal para todos sus seguidores que tiene muchísimos tiene cientos de seguidores en redes sociales me parece que es una buena señal o sea ella tomó sus oportunidades pero también cumple con este compromiso oye Clau esto también puede tener un significado al interior de su familia ¿no? si claro porque la Angie como todos sabemos es una de las hermanas mayores de esa familia y por lo tanto siempre va a ser un buen ejemplo para los chiquillos que hoy en día sabemos que están un poco flojitos que cuesta el estudio a todos de repente nos costó entonces yo creo que es un muy buen ejemplo y me parece súper bueno cerrar una etapa de su vida algo que ella tenía pendiente creo que esta noticia es una noticia que solamente puede alegrar a Angie y a su familia y por supuesto a todos los chiquillos que están ahí en la casa medio remando con el estudio se puede se puede hay que ponerle un poco más de ganas que lo pueden que empezaron a chaquetearla también a través de las redes sociales cuando hay algo tan positivo no estaba escuchándolo mucho a ustedes no entiendo muchas noticias pero me parece muy bien que ella se quite los miedos eso es lo mejor su cuarto miedo yo ya he quitado cuarto medio cuarto medio no tengo idea de lo que están hablando perdona voy a seguir leyendo el libreto Roberto que te pasa a ti está bien yo me acuerdo que muchas veces molestaban a Angie con respecto a que no terminaba su cuarto medio me parece súper bien tapó boca ella lo quiso hacer cuando ella quiso no cuando la gente o los medios le decían tienes que terminar cuarto medio como decía la Ati hizo otras cosas no sabemos qué previo a y ahora tiene tiempo y ojalá siga así pues sí está perfecto y sigue esta relación sentimental con este chiquillo que vivía en Beijing he visto publicaciones no sé tenía como un pololo en el extranjero yo la sigo a Angie me encantan sus publicaciones un minazo psicópata la sigo en Instagram la sigo en Instagram en las redes sociales y me encantan las cosas que publica ella siempre es muy positiva es buena onda y además por ejemplo siempre cuando cuando hemos tenido que preguntarle algo responde amablemente y sí por lo que viste en las redes sociales sigue esa relación y quizás en el futuro veamos que Angie quiera asumir una carrera universitaria quizás o quizás se dedique también a desarrollarse seguir desarrollándose científicamente vamos a ver qué pasa con este futuro de Angie hoy tiene toda la vida por delante una chiquilla buena moza además simpática siempre muy amable con el programa un besito para ti para Anita para toda la familia que siga con mucho éxito chiquillos la que está con temor es la leona barrientos porque estuvo en un evento con esta piel animal y la gente empezó a trolearla incluso algunos animalistas le han hecho amenazas de qué se trata este temor que tiene Adriana será real habrá alguna exageración da para tanto trolearla por ocupar una piel de verdad y no sintética todo esto lo ampliamos para ti a la vuelta a esta pequeñísima pausa comercial pero más que arrepentida está Adriana Barrientos luego de que este fin de semana fuera duramente criticada por el panel de maldita moda por usar una estola de zorro plateado fue Nicanor Bravo quien nominó a la modelo como la peor vestida de la semana solo por usar una prenda de piel de animal la voy a escoger por una sola cosa por la piel que tienes en el cuello no hay que matar más animales ni ocupar más pieles si la tienes en la casa la guardas porque si no fomentamos que sigan ocupando pieles no sacrifiquemos más animales ¿y qué opinarán los compañeros del panel? ¿apoyaron al diseñador en su nominación? yo soy contra lo utilizo de cualquier animal para vestirse creo que hay mucha alternativa pero cada uno tiene su punto de vista y el punto de vista es que lo animal hay que respetarlo todos bueno yo creo que en realidad más que o sea la criticamos por eso me parece que ella se jactó de que era piel verdadera y bueno yo creo que el panel en general Nicanor dejó bien clara su posición ese mismo look se podría haber hecho con una piel falsa sí de todas maneras y yo creo que esas cosas son tan personales como las causas que uno quiera adoptar o que uno quiera hacer parte de su vida es como el vegetarianismo y no sé qué como son cosas que encuentro que es tan personal como la Adriana tiene una actitud y siempre ha tenido me acuerdo que una vez salió con algo de chinchilla no me acuerdo que decía como sí esta es chinchilla sin duda después de este episodio la leona se ganó el repudio de los televidentes en las redes sociales barrientos ni toda tu colección de marcas ni toda la plata que tienes valen la vida de ese pobre zorro que tenías puesto ¿es broma que es fiel real? no puedo creer que en el 2017 haya gente que siga creyendo que esto es lindo inhumana barrientos no puedo creer que esta mujer se van a gloria de usar piel de un animal en peligro de extinción repudio total una situación que tiene muy preocupada a la modelo porque no son solo las críticas las que la tienen así la misma Adriana contó que la amenazaron de muerte e incluso intentaron funar un desfile de modas en el que ella participaba resulta que hoy día yo tenía un desfile ay se me olvidó como se llama en Estación Mapocho tenía un desfile en Estación Mapocho y se estaba llamando a una protesta para ir a funar el desfile del señor Israel Camus porque me tenía a mi como su modelo principal imagínate en primera fila tenía a Ricardo y a Arzuna todo el mundo con las pelas pero de punta por este tema las cuentas de Twitter de Instagram eran llamadas a la funa y fue súper agresiva la respuesta de la gente después del programa que se emitió el sábado en el canal decían ustedes mis cuentas de Instagram mis cuentas de Twitter pero explotan con garabato explotan con amenaza me han amenazado hasta de muerte tengo un susto tremendo hoy día tuve que ir a hacer el desfile con Israel Camus tenía a toda la gente nerviosa a la modelo a los productores a mi mismo Israel Camus y fue súper complicado hasta para mí hasta para trabajar y les recuerdo que no es la primera vez que Adriana causa revuelo por sus atuendos de animales en 2008 vivió una situación similar al usar esta misma estola de piel en la gala del festival de Viña del Mar incluso ella misma prometió no usarla más en pantalla entonces ¿por qué volvió a hacerlo? la verdad es que pucha es un regalo que me hicieron cuando chica que me lo hizo mi mamá y lo tengo guardado ahí al día de hoy ya no se usan pieles animales se usan cosas como pañuelitos lindos que uno le ilumina la cara y todo no llevar eso ese cadáver espantoso ahí pero la verdad es que en ese minuto salí súper apurada cometí el error ese no pensaba que iba a ver prensa yo dije ya filo me lo pongo piola tengo frío y ya y está bien y paso y paso así nomás pero paso inadvertida pero la verdad es que lejos de pasar inadvertida genera una polémica espantosa ¿cómo me voy a salir diciendo oye esto es artificial? cuando el año 2008 me dieron en la gala del festival de viñas con la estela de zorro y esa vez yo dije que era mi bufanda de zorro que me la había regalado mi mamá y que estaba súper arrepentida que no lo iba a volver a usar más mucho menos en un programa de televisión entonces ¿cómo le iba a mentir a la gente en la cara? ese año 2008 ya me vieron con lo mismo de repente debía haberlo hecho debía haber mentido hoy día me arrepiento pero Adriana no es la única arrepentida por usar pieles recordemos que en 2015 Cecilia Boloco también fue criticada por usar un abrigo de piel cuando fue invitada al programa Vértigo en esta ocasión la ex Miss Universo se deshizo en disculpas un abrigo de piel muy elegante rubia con mucho garbo haciendo su primera aparición en Canal 13 vamos chicos no seamos tan crueles con nuestra leona el arrepentimiento y las disculpas públicas ya están hechas pido disculpas públicas a quien le haya ofendido esto prometo no usarlo públicamente y ese día bueno entienden me estaba corriendo y la verdad ya estaba con la cámara encima cuando me di cuenta que tenía el tema en el cuello y que iba a hacer iba a mentir le iba a mentir a todo el mundo cuando todo el mundo ya me conocía la la bufanda esa no quiero ni volver a nombrar ¿en qué estaba pensando Adriana cuando se puso la estola de piel? ¿aceptarán sus disculpas los grupos animalistas? oye ahí estaban las declaraciones por supuesto que entendemos las excusas que daba Adriana y se las aceptamos la aceptamos y la entendemos porque yo también he desocupado cuero de chancho todo este tiempo y nadie me ha dicho no pues no sea así y responder con agresividad a las redes sociales oye hemos visto tanto que a través de Twitter tanto odio obviamente hay que tomar conciencia y también ser consecuente porque hay muchas personas que usan cuero que comen carne y que critican también entonces hay que ser también consecuente a través de las redes sociales y preocuparse del sufrimiento animal porque en el fondo también investigar un poco el origen de las cosas que uno consume para comer y todas las cosas así que un abrazo para todos los animalistas ahí le sacaron las pilas a los animales chiquillos yo tengo que decirle al público que mañana vamos a estar en pleno en vivo y en directo a partir de las 12 estamos felices estamos felices yo no yo tengo libre el único oye tengo una amiga Mónica de Estados Unidos que está en Chile un besito Mónica muchos cariños para ti nos vemos mañana en Punto acá en Intruso Chau 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 ¡Gracias!